¿Qué es la desmitificación? ¿Qué es la desmitificación? Quienes están ya online y conectados y adicionalmente quienes más adelante van a estar viendo este espacio, lo van a estar viendo en los canales, en el canal de YouTube. Entonces, bienvenidos a todos y iniciamos con nuestro invitado, Joao Barón. Bienvenido, Joao, gracias por estar aquí. Hola Camilo, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es la primera vez que sucede esto y que gracias al viernes de desmitificación me invitan a hablar de eso. Entonces, me siento muy honrado, muy contento y bueno, no sé, hablemos pues de eso. Bueno, Joao, antes que nada, ¿dónde estás ahorita ubicado? Yo vivo hace ya un poco más de dos años en la ciudad de Medellín, pero soy de Bucaramanga. Súper, Joao, vivía en Bucaramanga, ahora se encuentra en Medellín y hoy está conectado entonces desde la ciudad de Medellín para contarnos con los mitos. Y vamos a conocer un poco acerca de cómo, antes que nada, cuál fue un tema de publicidad, entiendo que nace con un amigo este proceso. ¿Y en qué vamos con eso antes de ya entrar en materia con el tema de los mitos? Sí, bueno, hace más o menos un poco más de cuatro años, un amigo mío a través de su perfil de Facebook creó un hashtag llamado Viernes de desmitificación. Y pues todos los viernes comentaba, hacía un comentario pequeño desmitificando alguna creencia popular. Él esto invitaba también a que nuestros amigos publicaran bajo el hashtag y resulta que yo me lo tomé muy en serio. Yo la primera publicación que hice, digamos que, como por un poco servir el juego, fue sobre la creencia de que ese monstruo que sale en las caricaturas, en las películas, que tiene tornillos en la cabeza, que es así feo, grande, se llama Frankenstein, lo cual es cierto. Ese monstruo no tiene nombre. Es un personaje de la novela, de la autora Mary Shelley, que no tiene nombre. Fue creado por el doctor Victor Frankenstein y por eso la gente cree que ese monstruo llama Frankenstein. Gustó mucho, gustó mucho y seguí haciéndolo sagradamente todos los viernes. Y fue chévere porque luego la gente empezó a subir temas, a enviarme temas y empezó a como a tomar mucho auge esta columna, por decirlo así, de los viernes y ya llevamos cuatro años haciéndolo. Bueno, yo creo que ya quedó revelado un primer misterio o una primera cosa que todos daban, por hecho, era que Frankenstein, se llamaba Frankenstein, es el creador de esta obra, bueno, quien realmente se llamaba así y todo el mundo le empezó a decir Frankenstein al monstruo. Sí, exacto. Pero en el libro el monstruo no tiene nombre. Lo que pasa es que fue el médico, el doctor Victor Frankenstein, el que creó ese engendro. Ok, 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 ok. Bueno, miren, está buenísimo, buenísimo ese primer dato. Entonces, bueno, ya entramos en materia y damos un saludo a Andreina que se acaba de conectar en este momento. Bienvenida, Andreina. Hola, buenas tardes. Eduardo Barón, aquí está hablándonos de desmitificación. Él, que ya lleva cuatro años en este proceso de destrabar esos esquemas, esas ideas, esos preconceptos, esas cosas que están ya grabadas en nuestra mente y él nos está contando ahí cuál es la verdad oculta detrás de alguno de esos escenarios. Bueno, esa que nos comentabas ahorita de Frankenstein está buenísima. ¿Cuáles han sido algunas de esas que han tenido más acogida o que han causado más sorpresa de las que has publicado? Bueno, hasta el momento la que ha tenido más acogida, yo no me esperaba que tuviera la acogida que tuvo porque pensé que iba a ser muy poquito el público porque era ahí, dirigido solamente a la gente de Bucaramanga. Pero toda la gente de Bucaramanga respondió o reaccionó o alguna cosa. Entonces ha sido la más exitosa y es, ¿dónde queda el barrio Ixabelar? ¿Ixabelar o Ixabelar? Pues Florida, ¿no? ¿Florida? No sé. Pues la gente, la verdad yo no sé si eso es Florida Blanca, pero Ixabelar queda entre el barrio El Porvenir y el barrio Juaviconza. ¿Sí se ubica? ¿Más Provenza tal vez? Sí, la verdad no sé si es Florida Blanca. Yo he escuchado que después de un puente Provenza, Florida Blanca, pero ahí no sé si será Bucaramanga o Juaviconza. Pero está ahí como por El Rocío, Juaviconza, El Porvenir. Es un barrio de una manzana o dos manzanas, es muy pequeño. Todo el mundo tenía que ver con la ruta Ixabelar porque es una ruta muy conocida en Bucaramanga y nadie tenía idea de dónde quedaba Ixabelar. Nadie se ha hecho la pregunta. Sí, digamos que por un lado era interesante saberlo, pero yo creo que fue más un tema de nostalgia, por eso fue que la gente reaccionó tanto. Claro, todo el mundo tenía que ver. Mucha gente se transportó en el famoso Ixabelar, en el bus de Ixabelar y entonces cuando desapareció esa ruta, cuando se creó Metrolínea, entonces se fue al olvido del Ixabelar, pero usted logró otra vez activar en el mente y en la conocimiento de las personas la ruta de Ixabelar y nadie sabía dónde quedaba. Mucha gente no sabía dónde quedaba, me imagino. No, yo nunca lo había escuchado. O la ruta sí, pero el barrio como que no, no me ubico todavía. Tampoco, estaba por fuera del mapa para mí en ese momento. Apenas lo dijo, yo dije dónde queda eso, de verdad. Se me ocurrió Florida porque era como una ruta que uno vinculaba siempre como hacia el sur o algo así. No, ¿sabes? ¿Qué es eso? Y casi toda la gente pensaba que era en Florida Blanca porque es que en Florida Blanca es donde casi todos los buses parquean. Entonces, por eso la gente, pero, pero, de hecho, de todas las personas que comentaron, que reaccionaron esa vez a mi columna, solamente una sabía dónde quedaba el barrio. Bueno, pero una pregunta. ¿De qué trataba la columna o por qué el tema de Ixabelar con la desmitificación? Lo que pasa es que todos los viernes cuento en mi perfil de Facebook de alguna curiosidad, ya sea desmitificando alguna credencia popular o contando algún hecho curioso. Entonces, ese viernes, pues me dio por hablar sobre, sobre, sobre el barrio Ixabelar. Incluso, incluso uno se pone a pensar qué es Ixabelar. Tengo ni idea qué es Ixabelar, o sea, como que uno, no es un término que uno utilice, o solamente está en la mente de uno para hablar de esa ruta, pero absolutamente para nada más, ¿no? Sí, exacto. Sí, es un nombre muy particular. Bueno, cuéntanos, de esos elementos que has desmitificado, ¿el que más te ha sorprendido a ti cuál ha sido? Bueno, hay uno, me parece a mí muy interesante, ¿no? Bueno, algo que pasa con esto es que yo mismo me sorprendo siempre que lo escribo porque no son cosas que yo ya sabía, son cosas que yo investigo para escribir. Entonces, generalmente yo me pongo por las noches a buscar el tema del viernes y me pongo a investigar, y las cosas que me sorprenden son las cosas sobre las cuales escribo. Una tiene mucho que ver con tu oficio, Cami. Esto, que tiene que ver con, que la gente suele creer que todos los autistas tienen una habilidad especial. De hecho, tú trabajaste con niños autistas. Así es. Entonces me puse yo a investigar sobre el tema y encontré que no es que todos, pero sí uno de cada diez, estadísticamente, desarrolla alguna habilidad especial. Y a esa persona de cada diez se le conoce como un saban o sabio, porque es una persona que, digamos, que ha desarrollado el síndrome del sabio. Así se le conoce en la psicología. El síndrome del sabio, miren esto. Claro, hay un efecto, mira que tú viste con un dato que yo desconocía, y es de uno de cada diez, no sabía que había una cifra específica para mencionar el número de personas que tienen esa habilidad excepcional. Y sí sé que surge, porque el cerebro tiene un efecto de compensación por medio de la plasticidad neuronal, cuando hay una habilidad disminuida, una capacidad disminuida, otra parte del cerebro normalmente se potencia o asume o se fortalece para poder compensar en términos de poder responder al mundo. Y en este caso también pasa algo con el caso de los chicos autistas, y es que hay una parte del cerebro que, de acuerdo a los estudios neurológicos, está vinculada a la amígdala cerebral, y de la cual ya hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con emociones. Particularmente los autistas tienen una respuesta diferente de la amígdala a nivel de esas emociones, y ese efecto de potenciación hace que sean sensorialmente más sensibles. Entonces, por eso estamos frente a los ruidos fuertes, hay unos que se hiperventilan o generan una respuesta fuerte, hay algunos que, por ejemplo, tienen una habilidad en la música, y es porque interpretan la música sensorialmente de una manera mucho más poderosa, o a nivel visual. Por ejemplo, ellos no tienen la capacidad de hacer contacto visual o no mirar a los ojos a alguien, porque eso también tiene una implicación emocional. Si uno se para frente a una persona que se conoce hace poco o que desconoce y se queda mirando a los ojos, hay como un tema ahí un poco complicado. Incluso cuando una persona es tímida, normalmente no hace contacto visual porque tiene una implicación emocional. Entonces, toda esa sensorialidad parece que los lleva a ellos a potenciar, a vivir sus capacidades. Pero miren, ese dato está súper, 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 súper interesante. Es correcto. Y en otro viernes, escribí sobre un sábado que fue muy famoso. No famoso él en su persona, sino por un personaje que se llevó al cine basado en él. Este señor se llamaba Kim Pee, y sobre él se hizo una película que se llamaba Rain Man. Era con Tom Cruise y con, sí, correcto, y con Dustin Hoffman. Estaba basada en Kim Pee, un sábado que desarrolló una memoria excepcional. Él era capaz de retener el 98% de toda la información que leía. Se dice que leyó alrededor de 12.000 libros y todos los memorizó completamente. Bueno, un 98%. Él había memorizado la guía telefónica. Uno le podía preguntar por una fecha cualquiera del año que le dijera, y él le decía qué día era, qué día fue esa fecha. Pero él nunca supo para qué servía todo eso que sabía. De hecho, él siempre, el papá lo tuvo que cuidar hasta que él murió, porque él no sabía hacer nada. O sea, tenía una gran cantidad de información en la cabeza, increíble, pero nunca supo para qué servía. En el mundo real no tenían una posibilidad de aplicarlo en algo, pero la capacidad de retención de información era superior a cualquier persona. Buenísimo eso, ¿verdad? Qué increíble. Hubiera sido útil tener esas habilidades cuando estaban en la universidad o en el colegio, ¿no? Tener la capacidad de retener todo lo que lee, que se le grabara automáticamente. ¿Se imagina eso? Porque definitivamente uno no alcanza a memorizar. Y aquí lo que también va es como depurando. A mí me parece que todos vamos como sacando información con el tiempo. Creo que hay una cosa así. A mí me pasa por lo menos como que hay que, o pierden la memoria, no sé, es una cosa de esas, pero sí. Sí, el cerebro parece que va, digamos, se llama poda neuronal. Y es que la información que no es útil para el ser humano, entonces de alguna manera va desconectando. La poda neuronal es que las dendritas se van desconectando en la medida que hay una habilidad, una capacidad, una función o una información que no necesita. Entonces se empieza a desconectar esa, empieza a generar esa poda neuronal. Las dendritas se desconectan de esas neuronas porque existen los procesos de mielinización o unos procesos de información por las sinapses eléctricas que viajan de una neurona a otra. Y de pronto al ver que esa información o que ese gasto de energía no se requiere, se va haciendo esa desconexión, esa poda neuronal para potenciar o para ir a fortalecer la información o la capacidad que la persona necesita en ese momento. Por eso también es que dicen que todo lo que se aprende se puede desaprender. El cerebro humano tiene esa capacidad y por eso es importante siempre estar como en el proceso de recuperar información. Hay gente que se pone, digamos, las personas mayores le dicen haga crucigramas porque es una forma de rememorar o de traer a la mente cosas que de alguna manera se van perdiendo en la medida que no se entrenan o no se evocan. Y miren que acá también hay una cosa interesante con lo que hablamos de las emociones. Hay un efecto que se llama potenciación mnemónica o potenciación de la memoria y en la medida que hay más emoción hay mayor recordación. Entonces, de acuerdo a lo que dice Joao, miren lo interesante. Esta persona posiblemente esa emoción fuerte que tiene, esa capacidad de, digamos, mayor sensorial que tienen los autistas, posiblemente estaba vinculada a su capacidad de evocar, que en ese caso es una función del hipocampo, otra partecita del cerebro que tiene que ver con la capacidad de recordar. Muy bien, bueno, sigamos con otro mito. Yo quiero preguntarles a los que están ahorita conectados por acá si tienen algún mito o algo que de pronto en algún momento ustedes pensaran que era de esa manera y que de pronto en algún momento a otro dijeran, oye, eso no, yo pensaba que eso era así, pero de algún momento a otro porque alguien les contó, lo vieron en la película, lo vieron en las noticias, o por alguna otra razón finalmente descubrieron que estuvieron engañados toda su vida. No sé si les ha pasado eso. ¿Un mito puede ser como esos cuentos que le ponían a uno en la infancia, que la llorona, que la patasola, Estos cuentos de mí, Campo. Posiblemente esos mitos del campo también, ¿cierto? De la naturaleza, ¿no? El jinete sin cabeza. Esto cuando estaba niña, en particular, bueno, de verdad que uno iba a la finca o en las vacaciones, los abuelos eran quienes relataban todos estos mitos. Yo recuerdo muchísimo eso, pero claro, éramos niños, y ahorita yo no me creo ese cuento. De hecho, hubo una publicación que hice yo alguna vez que habla sobre en Bucaramanga hay algunas casas que tienen leyendas, que tienen leyendas de estar embrujadas. Ay, sí, 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 he escuchado eso. Una, por ejemplo, es la que llaman la Casa del Diablo, que es una que queda en la carrera 39 con 44. Y ahora es la casa de don David, ¿no? Era la casa de don David Puyana, ¿cómo no? Sí. Don David Puyana, claro. Lo que cuenta la leyenda es que, pues estamos hablando de hace, bueno, no sé cuánto, pero yo creo por lo menos unos 80 años, cuando don David empezó a urbanizar lo que hoy conocemos como cabecera, ¿no? y él cuenta que él tenía un catalejo con el que él observaba de lejos a todos sus trabajadores, pues ellos no sabían que estaban siendo observados. Entonces, él sabía en qué andaba cada quien y no lo podían engañar. Entonces, lo que la gente se inventó era que él tenía un pacto con el diablo. De ahí viene la leyenda de la casa del diablo. Era la casa donde vivía el señor. Y por mucho tiempo, perdón, lo creímos porque la gente le daba que no pase por ahí, que esa casa está embrujada. Eso duró muchísimo tiempo. Claro, que tenía una ventana que nunca le podían poner el vidrio porque el marco se cambiaba de dimensiones. Ah, pero esa es otra, Cami. Esa es la que queda en la 27 por el parque de los niños. ¿Dónde es la Manuela Beltrán ahora? Sí, esa se llama la casa Straitforst, que fue construida por un alemán que llegó a Bucaramanga en 1920 y que él quiso construir una casa igual a una casa típica alemana. Esa es la que llamaban la casa de las 40 ventanas y que decían lo que tú dices del vidrio que siempre se rompía y bueno, una cantidad de cuentos. Sí, ese es otro caso diferente. Ese es el de esta casa porque yo he escuchado la historia que tú comentas de David Puyana pero era ese tema lo que comentas ahora incluso creo que no sé si por qué lo leí en tu publicación o no sé por qué tengo ese tema en la mente y es que él miraba a sus trabajadores cuando estaban allí en la construcción pero luego le dije usted estuvo sentado usted no trabajó y pensaba pero entonces esta de la ventana es el de la 27 diagonal al parque de los niños esa casa que hicieron la que se llama la casa Strait Force Ah, ok otro dato interesante no tenía ni idea de por qué esa casa es tan diferente con ese diseño Iván, ¿no? Sí, claro era buscaba digamos buscaba se me dejase un castillo alemán Ok, ok, ok qué interesante dato nuevo también otro dato revelado interesante para para conocer para tener datos de información nueva Mucha breve mire que por acá estaba diciendo creo que era John Lennon decía ah, mire que ahora es la sede social de un conjunto cerrado que hicieron ahí en la 41 el de Casa Puyana Sí Esa casa la mantuvieron ahí la conservaron y es ahora el salón social de ese conjunto de la 39 Súper muy bien entonces continuando con el tema quienes están ahí conectados si tienen alguna otra idea de otra otra cosa que les cambió por supuesto yo creo que a todos nos pasó con lo de Papá Noel que todos creímos en algún momento en Papá Noel creímos en algunos de sus personajes hasta que nos dimos cuenta que los papás tanñosamente con el regalito el ratón y todo eso el animal fue otro la medusa ¿la qué? ¿la qué? la medusa el hombre lobo hágame el favor y que si viste alguna ay Dios de eso hay mucho tema ¿no? pero bueno yo creo que que eso lo hacían definitivamente era para entretenernos para crearnos imaginación y bueno ponernos a asustarnos porque a mí me asustaban la verdad con ese marcianito y no sé qué cosas duendecitos duendes también de eso Joao por ejemplo tienes algún personaje por ejemplo esto que está comentando Andreina de algo que ha pasado con que la gente pensara que era un no sé un duende un marciano cosas así de ese estilo o por ejemplo hay también una historia hablando también del tema de los marcianos de la zona ¿cómo se llama eso? la zona en una zona que está vetada o vedada en Estados Unidos que la gente no puede pasar pero no sobre eso no eso es un buen tema yo un ejercicio que hago yo siempre voy a ir anotando todo eso que la gente va diciendo y que es digno de ir averiguando yo lo voy anotando en mi celular y voy a ir anotando eso porque la verdad nunca había pensado averiguar ese tema y habría algo habría 50 de los alienígenas en alguna época salió mucha información creo que era a raíz de una película que daban de alienígenas pero mucho tiempo no hablan de eso pero pero tuvo su época sí no, no pues digamos de esa parte lo que les contaba de monstruos y eso pues lo que lo que he incluido hasta ahora ha sido lo del tema de Frankenstein y y este tema de las casas enojadas de Bucaramanga pero hay muchos temas por ejemplo creencias de niño creencias que uno tiene desde niño pero pero que no son ciertas por ejemplo hay una uno suele creer que el león es el rey de la selva pero eso es imposible porque el león no vive en la selva el león vive en la sabana el león no puede ser el león no puede ser rey de la selva ok oye el rey no hace sino comer y dormir en cambio la leona sí es la que caza y la que hace todo el trabajo o sea ella es la verdad era reina claro ese león no hace nada oye pero ese gato está tremendo no siempre es el rey de la selva y uno se pone a pensar y de verdad si en la selva en la selva hay leopardo hay tigres hay otro tipo de jaguares jaguares pero no hay leones eso es cierto no no el león vive es en la sabana oye buenísimo es como por ejemplo mucha gente se se desilusionó que iba a ver hablaban del rey león y ninguna parte de la película salía leyendo ¿cierto? eso es una total cosa que se desilusionó no me entiendo molestando como nos han engañado Dios bueno mitos 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 ¿qué otro mito interesante así esos llamativos famosos poderosos nos tienes por ahí para contarnos Joao? ¿ustedes les ha pasado que sacan agua de grifo y el agua sale blanca? sí pero es demasiado cloro ¿no es? no 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 el cloro es incoloro eso es aire lo que pasa es cuando en las tuberías queda atrapado aire y cuando uno abre la llave puede salir burbujas micro burbujas de aire en el agua pero si tú dejas el agua que sale blanca la dejas reposar un momento se vuelve transparente porque ya esas burbujas salen al ambiente oiga vea ese dato importante miren y uno siempre tiende a echarle la culpa al cloro que uno ve que el agua está muy muy blanca y uno dice eso es porque tiene cloro oiga mire dato súper importante qué pena con el cloro nos lo discutamos públicamente con el cloro de tantos años de echarle la culpa al cloro de que el agua era blanca pero no tiene color bueno yo no sé que esto sea mito o leyenda no sé qué eso de la quema de las brujas perdón de qué de las brujas se quemaban las brujas se quemaban las brujas que las brujas se llevaban los niños hay mucho también mucho tema ese de las brujas sí ese es un tema ese es un tema interesante sobre que algún día quiero escribir pero necesito leer más pero sí hace mucho tiempo existía lo que llamaban cacerías de brujas pero era un tema de la gente poderosa utilizaba mucho esos cuentos para hacerle daño a la gente que le caía mal entonces había por ejemplo alguna persona le caía mal la vecina entonces inventaba que era bruja y entonces mucha gente murió quemada por chismes eso es de ahí viene el término cacería de brujas ¿cómo? había de esas vecinas sí y mira y mira que he visto también que de eso que comentas que en algunos casos también tiene que ver con personas que por medio de la ciencia trataban de demostrar algo que se atribuía por ejemplo a temas de religión o en otros temas más entonces decían una forma de negar esa realidad decían que esto es brujería y vamos a acabar con eso o sea ahí están también se aparte como religiosos en algún momento que pues dice que va a les cuento otro que me me gustó mucho algunas veces que uno uno suele mucho cuando va a la costa cuando va por allá a la Guajira uno suele hablar de los turcos sobre todo la gente que es comerciante que dice que son turcos claro eso a ver de dónde viene eso en realidad estas personas son dependientes de libaneses de árabes o de sirios pero nunca de turcos ¿por qué se les dice turcos? lo que pasa es que esas personas venían a Colombia procedentes de países que habían sido invadidos por turcos por el imperio otomano entonces su pasaporte era turco era expedido en Turquía entonces llegaron a Colombia y se les empezó a llamar turcos pero en realidad ninguno es turco o sea digamos el que vende perfumes en Maicabo el dueño del almacén en Lorica ellos no son turcos son libaneses o hijos mejor dicho de libaneses de sirios de árabes pero nunca de turcos mire y si pasa bastante sobre todo que cuando uno piensa en Barranquilla o piensa en La Guajira y que está pensando en ese tema de ir de compras normalmente uno decía oiga si vamos a los turcos eso es totalmente cierto ya se creó ese tema que quizás sea por repetición que llega a la mente de las personas ¿cómo se crean ¿cómo se crean esos mitos? ¿por qué la gente masivamente empieza a creer en esas cosas? ¿qué será lo que ocurre? ¿por qué se vuelve como el consciente colectivo? ¿por qué todo el mundo empieza a pensar de esa misma manera? ¿será porque se repite muchas veces una verdad hasta que se vuelve o una realidad o se repite muchas veces un tema hasta que se vuelve una verdad supongo ¿no? si es eso ¿no? yo creo que digamos lo que me pasa a mí con eso y es algo que me pasa desde niño es que soy muy curioso me gusta mucho preguntarme el por qué de las cosas entonces por eso es que me va por averiguarme esas cosas de dónde viene de por qué le dicen turcos entonces me pongo si no son turcos entonces me pongo a averiguar de dónde viene eso y de ahí es que de ahí es que viene el disfrute de esto ¿no? en realidad es algo que yo disfruto mucho ponerme a aprender algo nuevo y compartirlo con los demás y además que es un buen ejercicio para la memoria como hace un rato decía Camilo ¿esos son los ejercicios para la memoria? realmente como darle cierta dificultad en lo que sea poner como a trabajar la memoria sí sí yo creo que eso es una digamos una facultad que he tenido yo no sé por qué desde niño tengo la capacidad de acumular una cantidad de conocimientos no sirve para nada esto todo sirve que sea para hablar todo sirve oiga pues mire que sí porque además de tema de cultura general ¿no? y Joao tiene esa particularidad ¿no? que es una persona con ese tema con ese nivel de cultura que habla de cualquier tema hay otra cosa importante y es que miren cómo esa curiosidad lleva a las personas también a hacer cosas a descubrir cosas diferentes Joao ganó un premio y Joao es ingeniero ambiental y ganó un premio un reconocimiento por un tema de impacto ambiental y creo que tiene mucho que ver también pues ese espíritu investigador también aplicaba también en la ciencia ¿no? sí bueno lo que pasa es que yo creo que esto de la curiosidad fue algo que yo le heredé a mi papá ese proyecto del que habla camino fue un proyecto desarrollado por mi papá en el que trabajamos mi hermano mi papá y yo que consistía consistió en el diseño de una planta para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y tuvimos la fortuna de que ganamos el premio al emprendimiento otorgado por Ecopetrol en el año 2016 buenísimo imagínate que para de alguna manera se ha servido esa curiosidad ese tema y para muchas cosas más que Joao también Joao te cuento que hemos tenido unas tertulias buenísimas de temas de música Joao también es una apasionada por el tema de la música toca piano canta en la coral polifónica de hecho toca también guitarra bueno o sea que ese tema de la curiosidad también se dio por la música y con Camilo nos conocimos fue precisamente haciendo música nos conocimos en el en el coro de la de la de la de la de la de la y de ahí pues tocamos en algunas otras agrupaciones musicales siempre digamos que nos unió esa pasión por por la música y tenemos un grupo muy grande de amigos que cantamos en el coro en esa época y con el cual todavía nos mantenemos en contacto buenísimo efectivamente hoy si Joao lo permite si es posible y nos regala el grito musical ahí de cierre de este espacio que incluso ahí nos va avanzando el tiempo mire llega a 4 4.38 avanzando este espacio y ojalá que de cierre si lo si lo logramos nos regala un pedacito de algo ya sea de música o una pregunta ya siempre que tenemos invitada le preguntamos su poema favorito cuál es el suyo mi poema favorito pues la verdad no leo mucho poesía pero conozco muy pocos creo que que más me gusta es Te Quiero de Mario Benet el Te Quiero que es una cosa bellísima un poema hecho canción ¿cómo es? ¿no lo tienen? ¿no lo saben? mi memoria no me lo sé a ver un momento a ver lo buscamos a ver lo buscamos porque no me lo sé en memoria a mí lo dice lo sabe en memoria porque él canta el solo de esa canción Camilo ¿por qué un pedacito un pedacito mientras lo encuentre usted para que lo diga yo le digo un pedacito dice tus manos tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira siempre a futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar desde el día si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle somos mucho más que dos que bonito romanticismo total una cosa hermosa ese poema es una cosa hermosa nada más que me trae buenísimos recuerdos ese poema por cuando lo cantábamos con la corral polifónica ¿no? eso sabe ya bueno sobre el amor hay algún mito sobre el amor de pronto ah perdón ibas a decir algo no le iba a contar uno sobre el mariachi el mariachi que todos conocemos que se viste así de pantalón apretado de sombrero así grande ese mariachi es producto del cine mexicano pero el mariachi tradicional mexicano se viste desde campesinos entonces digamos ese rompimiento que hubo entre el mariachi tradicional y el mariachi moderno gracias al cine que apareció más o menos en 1930 ha dado lugar a que en México exista el mariachi tradicional que es un mariachi que toca vestido de campesino y que solamente usa instrumentos de cuerda que no usan vientos el mariachi moderno es el que se viste así con la ropa que conocemos y que utiliza instrumentos de viento en su orquesta es cierto está muy interesante o sea quiere decir que el mariachi real es el del sombrerito ese alargado hacia los lados ¿cierto? el mariachi el mariachi tradicional se viste de campesino y su sombrero no es el sombrero que conocemos como sombrero mexicano sino es un sombrero es un sombrero cónico que la punta es es cónica un sombrero ratoncito Spidey González ¿lo recuerdas? ese ese gracias perfecto esa es la pinta de Spidey González es la pinta del mariachi del propio mariachi como la imagen que más se ve donde venden los tacos la comida mexicana típica exacto y ellos solamente usan instrumentos de cuerda otro muy interesante es el suelo mucho hablar sobre de dónde vienen los dichos populares entonces esto ustedes han escuchado el dicho no hay tu tía no hay tu qué no hay tu tía no hay tu tía que valga sí sí ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene esa frase? bueno, les cuento hay un fármaco muy antiguo que se obtenía a partir del pobre que se llamaba a tu tía y se le decía también tu tía que era un fármaco que la gente usaba para todo que era como el dolorán de la época pues que se tía para todo y con el tiempo digamos que esa palabra tu tía pasó a a sustituir la palabra remedio a cualquier remedio se le conocía como tu tía entonces cuando alguien dice no hay tu tía lo que quiere decir es que no hay remedio ah, ok o sea que en el futuro vamos a decir no hay dolorán que valga sí, algo así porque yo pensaba ¿por qué? ¿qué pasa? que yo pensaba que la gente decía eso y yo decía pero ¿cómo así? yo pensaba que hablaban de la tía de la hermana de mi mamá pues y yo como un extra como así que tu tía ¿eso qué es? y no, entonces me di cuenta que tu tía era un remedio ok, oye eso está eso está muy bueno ese dato yo no dice eso ¿Andreina no lo había escuchado? yo no había nacido entonces por consiguiente pues no, no me perdí de unos cuantos o de pronto pues la capaz que Andreina Andreita Andreina viene de Venezuela de pronto esto fue una o sea que se me cambió la masa acá en Colombia de pronto no, eso era en Europa en España yo no sé cuánto pero hace doscientos trescientos años en el mundo en todo el mundo todas las partes del mundo tienen sus mitos todos sí, correcto yo quería hacer una pregunta Joao acerca de los mitos urbanos no sé de lo que sea bueno hay un mito urbano muy famoso la gente la gente suele contar mucho que 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 alguien alguna vez en un bar lo abordaron lo lo durmieron lo llevaron luego para un cuarto de hotel y esa persona se despertó entre una bañera llena de hielo y con una incisión en la espalda y luego se dio cuenta de que le faltaba un riñón ¿si lo han escuchado? uy no incluso vi una pega de eso unos amigos se hicieron una broma con eso y un amigo se emborrachó se lo llevaron a un hotel le pusieron todo eso cuando él se despertó le hicieron esa broma eso lo vi por esas bromas que hacen y que las tramiten por internet me pareció pesadísimo de muerte o sea la verdad es que eso nunca eso nunca ocurrió eso jamás ha pasado no existe ningún registro médico de que a alguien le haya pasado eso aparte porque un trasplante en esas condiciones no se puede hacer no es posible el órgano deja de servir o sea para que una persona le saquen un órgano y ese órgano sirva tiene que ser en unas condiciones de asepsia y en unas condiciones muy especiales prácticamente que eso solamente se puede hacer en una sala de quiófano luego esa leyenda urbana nunca ha sucedido y no es posible pero que suena terrible suena terrible y claro suena terrible pero eso nunca ha pasado es como por ejemplo algo de lo que hablan y que tampoco ha pasado nunca es la combustión espontánea que hablan de que una persona de pronto uy ardió de pronto la persona empezó a echar candela y se murió eso es algo que nunca ha pasado jamás ha pasado bueno y de esto que dicen por ejemplo que que tan cierto será el tema o sea bueno que persona eso si es un tema de seguridad que dicen que pues en las estaciones el tema del uso del celular hay gente que dice ah eso es un mito eso se puede utilizar el celular porque que va a pasar que tiene que ver que no hable con el celular a que a que no siente pero pero realmente eso es muy interesante y sobre eso no he escrito porque que sucede que yo no escribo un tema hasta que no esté completamente seguro de lo que voy a escribir entonces sobre ese tema del celular encuentro muchas versiones que dicen que no es peligroso y encuentro otras que dicen que sí entonces no he podido llegar al fondo del asunto para poder escribirlo con seguridad miren que incluso pueden haber algunas cosas pues ya saliéndome del tema del celular en la estación pero sí cosas que de pronto también han hecho no sabemos si son ciertas o son cosas creadas por las mamás para que la gente no haga cosas por ejemplo no se puede entrar a la piscina recién almorzó no se hace si no no puede correr seguramente no ¿cierto? ellas también decían que si come después de bañarse que se muere que si se comen las uñas se vuelven ciegos eso ya son las uñas de las mamás eso es ¿cómo es eso? que si se come el chicle se le pegan las pipas eso no es cierto el chicle sale es una manipulación que solo las mamás tienen el punto ¿cómo? oiga las mamás son responsables de muchos de esos mitos definitivamente las mamás son unas expertas sí 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 oiga sería interesante hacer una cosa de mitos con alimentos ¿no? por ejemplo todo eso que el bombón se le pegue a las tripas no ahora con el tema perdón con el tema ese de tantos modelos de alimentación que el vegano que el ovo no sé qué el vegetariano bueno hay mil tendencias mil modos y en otros estudios dicen que no que es una mentira que eso no es sustentable que ninguna verdura si sea verdura si sea fruta no se puede solamente un solo grupo de alimentos van cambiando son tendencias definitivamente más que que mitos hay uno hay uno muy que se le describa hace mucho tiempo que es sobre pues que le decían a uno que si quería tener buena visión tenía que comer mucha zanahoria pues lo cual no hace ninguna diferencia que usted coma o no coma zanahoria porque lo que tiene la zanahoria de particulares un compuesto llamado beta caroteno que está en muchas otras verduras y en muchas otras frutas luego la zanahoria no va a aportar ninguna cantidad extra de beta caroteno luego no le hace nada a su visión que usted coma o no coma zanahoria desde que usted coma mucha vitamina se puede tener pues eso le ayuda a que tenga una visión más o menos normal pero su visión no viene determinada o sea mejor dicho el factor determinante no es como se alimenta usted para si usted tiene o no tiene una buena visión eso depende más de otras cosas yo creo que el componente más importante es el genético pero claro yo la zanahoria es buena para la visión cuando ha visto usted un conejo con gafas cierto ese no lo hicieron no lo repitieron no ven que se come la espinaca por eso es que es fuerte oye ese de la espinaca ese de la espinaca es otro bueno ya que ahora estamos dando alimentos ese de la espinaca y Popeye que hay que hay en ese tema de la espinaca y Popeye entiendo no sé qué pasó con ese muchacho alguna vez estuve leyendo un poco sobre sobre Popeye y tengo entendido que el tema el tema de la espinaca digamos nace que querían que que los niños comieran más verduras entonces esto se inventó inventaron pues el tema ese de que la supercuerza de Popeye venía de la espinaca y era para incentivar el consumo de verduras en los niños en Estados Unidos ok ok miren eso incluso mira que el otro día escuché una historia y que me llamó mucho la atención y era como relacionada con lo que comentas y es que en España estaban en la crisis del hambre había un momento de una época dura donde estaban pasando por un momento digamos histórico difícil de la gente no tiene que comer y llevan de América la papa para que la gente empiezan a decir para que la gente pueda comer pero la gente ve una papa y una papa pues si uno nunca ha comido una papa una papa es feísima una cosa con tierra y uno la mira pues no tiene ningún atractivo y querían promover el tema de la papa y que entiendo la historia es que para introducir ese alimento dijeron que era el alimento del rey y en un lote sembraron la papa y decían que nadie podía pasar ese lote y lo tenían custodiado con soldados y demás decían porque ahí se cultivaba el alimento del rey hasta que un día o sea era la forma para generar ese imaginario como ese deseo hasta que un día liberan el lote entonces claro la gente se lanza varias personas se lanzaron cuando vieron que no estaba custodiado se lanzaron a coger las matas y demás y a llevárselas a decir que era lo que comía el rey y ahí dicen que es donde empieza a proliferar el tema del consumo de la papa en Europa que era un alimento que llevaban de América esa es la historia pero no se hace la papa salvó la papa ahora es digamos mundialmente consumida porque salvó a Europa en una hambruna o sea tuvieron que lo que tú decías la gente le parecía asqueroso eso pero cuando no hubo nada que comer sino papa entonces se volvió un alimento difundido mundialmente y hay una hay una una cosa sobre la que escribí también hace algún tiempo sobre el origen de la papa la francesa porque la papa la francesa no es francesa la papa la francesa es delga es de bélgica pues es vecino de francia que sucede que durante una en bélgica solían comer unos pescaditos pequeños y alargados digamos la gente de la clase media en invierno se congelaban los los ríos los lagos y ya no podían comer pescaditos entonces en una muy fuerte que hubo lo que hicieron fue cortar papas en tiras para que se parecieran a los pescaditos y las freían y eso digamos empezó a comer esas papas lo que pasa es que no se llamaban papas a la francesa pues eran unas papas ahí fritas que la gente comía y luego dice que Francia digamos las popularizó y digamos que se robó esa autoría pero en realidad son belgas ok 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 bien bien interesante entonces se quedaron las papas a la francesa pero deberían ser las papas a la belga como se diría ahí a la belga a la belga vamos a la belga bien les encontré acá algo que dice de 58 mitos que aún seguimos creyendo pero este sí me asombra porque dice las uñas y el pelo siguen creciendo después de muertos yo sí he visto creo que lo que pasa es que se van cogiendo la piel y por eso pareciera que siguieran creciendo las uñas y el pelo porque ya queda la parte ósea entonces lo que más volumen tendría sería el cabello y las uñas pero creo que no yo o sea al encogerse la piel parece que se largaran las uñas pero es porque se retiró la piel del puesto ¿no? sí bueno hay otro acá ah pero si ya le habían dicho si te tragas un chicle te tardas siete años en digerirlo esto está peor está más tenebroso tenemos cinco sentidos y esos son mitos no yo siempre me lo he creído bueno las mujeres tenemos seis bueno Camilo si debe saber más de eso hoy en día se hablan yo desconozco el tema pero ya los científicos empiezan a hablar una cantidad difícil pero la verdad no soy ignorante en ese tema sí pues digamos que si uno se pone a mirar los tradicionales entonces estaría la vista olfato gusto oído y el y lo kinestésico ¿cierto? incluso también se habla de algo que se llama hay uno que es la sensación de lo que está cerca pero digamos que eso está vinculado a lo kinestésico pero hay una palabra específica que utilizan para hacer que no la recuerdo en este momento pero básicamente digamos son como son cinco ¿no? como no lo puedo digamos podrían ser podrían ser más si uno quiere mirar otros atributos físicos sensoriales y demás pero si uno se pone en ser realmente serían cinco los científicos ¿no? ahora hay que ver por qué está puesto como un mito el tema de los científicos y acá hay otro que yo creo que sea realidad el estrés hace que se te vuelva el pelo blanco acá dice que es mito yo digo que es realidad que salen las canas y nos ponemos estresados yo acá estoy apuntando estoy apuntando sobre lo que digo tengo que averiguar los perros los perros sudan salivando ah sí uno ve que un perro está cansado y saca la lengua empieza a jadear y se ve que la lengua escurre entonces uno dice ah es que está sudando por la lengua ¿no? este buenísimo los toros no ven el color rojo entonces ¿por qué? ah nosotros cuando íbamos a las ferias y todo eso no se vista de rojo que mire que se pone bravo el toro y acá dice explíqueme los toros no ven el color rojo si no los animales tienen una visión dicromática los seres humanos tenemos una visión tricromática o sea nosotros vemos la mezcla de tres colores que son el amarillo el azul y el rojo nosotros vemos esos colores y cualquier mezcla de ellos los animales solo distinguen la mezcla de dos colores entonces digamos los animales los mamíferos ven el equivalente a lo que ve un humano daltónico no es que vean en blanco y negro como dicen mucha gente no ellos ven la mezcla de dos colores como lo mismo que un daltónico es una visión dicromática oiga me llamó la atención de eso que estoy diciendo yo ahora que a un ser humano ya se habla ahora algo que se llama el transhumanismo y es desarrollar habilidades por medio de tecnologías que apoyan las capacidades humanas entonces imagínense que no sé si lo vieron y estuvo de visita en Colombia el año pasado estuvo en Medellín incluso una persona que le pusieron una antenita en la cabeza instalada subduralmente o sea conectada al cerebro y que ayuda esa persona normalmente veía en blanco y negro y gracias a esa antenita que le instalaron él puede ver a color puede reconocer colores me parece una cosa recibe la recepción y muestra los colores y puede por medio de ese elemento que le instalaron él puede percibir a color o sea me llama mucho la atención y lo que me como para poner un dato curioso sobre ese tema pero me llama la atención mucho por qué respecto a eso que estás comentando Joao cuál será la razón de usar el rojo en las corridas de toros ¿cierto? ¿por qué tendrá especial con el hecho de utilizar las capas todo eso lo que pasa es que el toro simplemente se exalta sobre el movimiento de la tapa pero él distingue varias tonalidades pero no es que ninguna lo exalta en particular es el movimiento de la tapa que hace que reacción ok o sea que no necesariamente lo que decía André ahorita que no le decían no se vista de rojo pues no era de amarillo de rojo de verde o azul el toro de levota y yo les cuento mi abuela tenía finca en tona y con vacas y la niña yo no sé por qué siempre llegaba con el suéter rojo por eso es que se me vino a la cabeza no yo sufría y por si le tengo miedo a las vacas al toro y a todo eso debe ser por eso para que tengan mucho cuidado nos tragamos ocho arañas al año mientras dormimos pero eso eso está como un mito o no eso es mito eso no es realidad está como un mito está como un mito que es mito o realidad uy no eso es una por favor venga les cuento uno cuéntenos cuéntenos uno uno suele hablar de una canción que a la que uno llama la lambada la lambada bueno esa canción no se llama la lambada la lambada es un ritmo la lambada es como decir una cumbia algo así eso es la lambada esa canción se llama llorándose fue y esa canción fue popular con un grupo que se llamaba caoma después la que nosotros escuchamos en los ochentas y a la que llamamos popularmente la lambada esa canción fue un plagio con la niña bailando sí señor esa canción fue un plagio por el que ellos estuvieron en una batalla legal fuerte porque la canción llorándose fue es original de un grupo que se llama jarkas que es boliviano y el ritmo de esa canción es música andina búsquenlo en youtube se llama karkas k-o-t-a-r-k-a-s karkas y ellos ellos son los que tocan la versión original de la canción llorándose fue que luego se la plagió el grupo caoma y la volvió muy famosa el ritmo de lambada bueno y por qué le decimos lambada entonces por qué la gente le empezó a decir lambada por el ritmo por el ritmo o sea está en ritmo de lambada y entonces digamos que la gente le decía la lambada es el nombre del ritmo pero no es el nombre de la canción ya entiendo o sea hay muchas o sea lambada es un ritmo como decir la cumbia un vacillo un vallenato ya entiendo tal vez era la primera vez que llegaba ese ritmo y de una vez dijeron esa es la lambada y era que era una canción en ritmo de lambada pero no era que se llamara es lo mismo que pasa con otro ritmo brasileño que se llama ah no pero no con el ritmo perdón con una canción a la que le decían el carrapicho pero carrapicho carrapicho es el nombre del grupo que expresa la canción que se llama tic tic tac se llama tic tic tac no lo puedo creer yo toda la idea del hecho en lambada el carrapicho hoy ya hemos desmitificado muchas cosas nos abrió los ojos yo hago oiga si lo dejo uno pensativo dicen que la realidad es inventada lo dice un sociólogo chileno apellido maturana dice la realidad es inventada definitivamente de pronto efectivamente somos producto de tantas veces que nos han repetido una realidad y por eso es que a veces existen tantas diferencias porque hay personas que les han repetido una realidad a otras que les han repetido otra realidad de que estamos pequeños y entonces asumimos que todo el mundo ve la misma realidad pero realmente estamos viendo diferentes realidades de acuerdo a la óptica de esa persona entonces por eso existen tantas diferencias y definitivamente tenemos que empezar a a entender eso que existen muchas formas de ver un mismo fenómeno y formas como nos han contado la historia de un fenómeno y ahí vamos construyendo la realidad experiencias aprendidas pero ya uno va creciendo y tomando sus criterios de lo que cree y de lo que no cree total construyendo como vamos dando una visión de la realidad pero bueno alguna teoría tienes que tener hay otro acá los delfines son los animales más inteligentes después de los humanos eso siempre lo hemos escuchado en el acuario de los animales esa de los delfines también si la he escuchado alguna vez que tiene los delfines alrededor de ellos que para la sanación de enfermedades también lo colocan con los niños autistas con ciertas personas como especiales pero sabes que tuve una experiencia con delfines que me llama mucho la atención de eso que estás diciendo y es que hay un sitio que queda en Bahamas que se llama Dolphin Cay es un sitio donde uno se mete en arco con delfines y es como un sitio donde han llevado a muchos delfines que los rescatan de los cuando hubo por ejemplo huracán Catarina y todo eso y los han llevado a ese sitio y dan la opción de que uno se meta a nadar y le entregan un aparatico que tiene motor y uno se impulsa con ese aparatico y me acuerdo que me metí cuando me metí a hacer ese ejercicio veía que los delfines se acercaban pero se mantenían a cierta distancia y ellos se iban aproximando despacio pero me dio mucha impresión cuando estuvo cerca y verlo bajo el agua pues con la carreta puesta ver al delfín cerca y tener esa sensación de la mirada era como esa mirada no de hay animales que uno ve y no le transmite algo particular la mirada como que no le transmite una emoción en el caso del delfín si era como esa sensación de proximidad o esa mirada como transmitiendo algo y lo curioso era que se acercaba hasta que llegó un momento donde me toca con el cuerpo si el pasaba así cerca me toca con el cuerpo y yo trato de tocarle al delfín finalmente como que hubo una sensación ahí de cercanía y ya después de que él notó que yo no era una amenaza ya pues digamos que se mantenía más cerca pero me llama mucho la atención eso porque si en la mirada uno si percibe como si hubiera algo de inteligencia ahí y pues uno ve todos los trucos y cosas que ponen a hacer los delfines y uno dice ah pues es un condicionamiento tradicional a un animal pero yo si siento que hay animales que van mucho más hacia el condicionamiento y muchos animales si digamos que tienen como una una lógica o una bueno digamos en una escala animal pero tienen un racio uno podría decirlo como un raciocinio pero si una lógica que que personas que dicen los animales no piensan yo siento que en alguna medida si a su nivel pero si hay hay pensamiento ahí o hay un tipo de inteligencia una conexión y cuando hiciste eso de nadar con delfines ya había nacido alguno de tus hijos no en ese momento todavía no tenía no estaba ni Matías ni Martín con los niños super bonita esa experiencia y con los niños claro tengo el sueño de que hayan ellos en hacer esa experiencia porque es una una cosa muy bonita eso de nadar con delfines una experiencia super bonita una cosa muy hermosa bueno Joao te hago una invitación nos lanzas un mito así para cerrar sesión si te animas al tema de la cantada para cerrar con música el espacio que dices o como como ves ese cierre que nos propones bueno vamos a acomodar porque como te estaba contando que días pero si soy medio acá de la cuarentena se me rompió una cuerda de la guitarra entonces vamos a ver cómo suena bueno el mito para para despedirnos digamos tiene también una connotación un poco social la gente suele pensar que por tener tatuajes no se puede donar sangre eso no es cierto lo que recomienda la Cruz Roja es esperar 12 meses antes de donar para descartar que se haya contraído alguna enfermedad pero después se puede donar sangre perfectamente o sea un año después de que le hagan el tatuaje la persona puede ir a donar sangre y no hay ningún problema se le recibe ok oye si yo he escuchado a ver Andrina ¿ha escuchado eso de que no se podía donar sangre si tenía un tatuaje? no no lo sabía bueno entonces ahí está el tema es porque hay la opción de que cuando alguien se hace un tatuaje se pueda contagiar claro como se utilizan esas agujas y demás entonces da el temor de que vaya a haber contraído una enfermedad y por eso lo recomiendan pero no sabía que pensé que era de manera permanente pero mira eso es un año una persona está toda y ya puede volver a donar ok super 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 ese dato está buenísimo bueno entonces pasamos a la música Joao ¿qué dices? a ver vamos a ver qué se puede hacer con esta guitarra sin una cuerda a ver un minutico uy no y si que entiendo Joao con eso porque tocar la guitarra sin una cuerda eso es tremendo y a veces yo sufro especialmente si le falta o la primera o la sexta esas dos son pero a este le falta la primera la primera uy si a veces uno va a tocar y ese sonidito que da el sonido agudo que da la primera eso es y en cuarentena y uno sin cuerdas no es así la tenía en una afinación una afinación que no es estándar ah no creo que ya no ya 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 la tengo ahí a ver a ver qué sale suena buenísima esa guitarra ¿ya? ¿si me oyen? sí perfecto vamos a ver cuántas veces escuché no puede ser pero en tus ojos podía ver que algo sentías no puedes tú imaginar lo que sufrí para poderte conquistar y así sentir lo que somos amor al poder leer poder vivir mañana tenerte así cerca de mí y a cada momento sentirte en mi ser nuestro amor será limpio como el cielo azul nuestro amor será como un manantial el mundo nuestro amor será nuestro amor será así wow buenísimo 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 excelente excelente ese es un merengue famosísimo bueno ya en versiones sabrán muchas de Rapsodia un grupo venezolano hay un ah venezolano mira Andreina ¿segabas ese dato? ¿venezolano? no yo no sabía que era venezolana Rapsodia es que yo soy salsera más que merenguera así que no y Rapsodia y esta canción originalmente es en balada o es en merengue ellos grabaron las dos o sea en el disco en el disco de Rapsodia no sé qué año sería como el año 87 88 están las dos versiones la versión merengue y la versión balada pero la más famosa es la versión en realidad ellos son ellos son ellos son los papás del tecno merengue o sea que luego hizo famoso Ilegales Proyecto 1 en realidad el primer grupo de tecno merengue fue Rapsodia ellos eran una banda de rock que luego empezaron a tocar ritmos tropicales como para para volverse más comerciales y y entonces nació el tecno merengue con ellos ¿verdad? sí terminamos cerrando con datos curiosos adicionalmente con esa canción y dice el mito que si usted bailó pegado a esa canción conquistó esa canción que bailó esa canción cantada al oído y si nuestro amor será esa canción pegó ese día eso es ese mito ¿o no? bueno eso era que se amenizaban las fiestas uy si esa canción era buenísima que sonara esa canción la gente parara a bailar era buenísima oiga qué chévere Joao buenísima esa canción creo que nos deja hoy con muchas cosas ahí en mente para Marich ahora yo siento que cualquier cosa que estoy mirando a mi alrededor puede ser susceptible de generar duda de su origen o existencia está buenísimo ¿y usted no tiene por ahí la guitarra Camilo para que se cante una? yo tengo la guitarra ¿será que nos cantamos una de sí? claro no nos acercamos ahí a ver vamos a intentar echarnos una cancioncita a ver Joao ¿qué género se le ocurre? ¿qué canción? a ver ¿cómo la canción? se si toca suena muy bien la música tropical ¿no? a ver vamos a ver cantémonos ¿se puso algo así alegre? ah ya sé vamos a cantarnos algo algo por aquí medio bonito ¿será? ay 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 es algo de Carlos Vives ¿se qué? algo de Carlos Vives buenísimo es un chero ay gracias se cayó el lámese ay que inmóble gracias quiero que Matías saludó Matías está siempre ahí atento el asistente ah no Matías está ahí a ver si saluda ay hola 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 Matías ahí está Matías estoy montando bicicleta está montando bicicleta lo vemos buenísimo siempre pasa un ratito a saludar siempre pasa un ratito a saludar a ver vamos a ver esto oye Joao y sobre temas de instrumentos ¿hay algún tema de mito? porque con esto de la guitarra sí por ahí uno la gente suele la gente suele llamarle marimba a un instrumento que en realidad se llama metalófono el del pacífico la marimba para que sea marimba tiene que ser de madera es la del pacífico la del folclore pacífico exactamente el silófono o la marimba son de madera pero si si las no sé cómo se llama eso si las piezas son de metal es un metalófono un metalófono por ejemplo la lira es un tipo de metalófono el que uno le regala a los niños el que todos tuvimos ¿cierto? de colorcito se llama bloquens pero no se llama marimba para que sea marimba tiene que ser de madera ese sonido ese sonido de la marimba es súper bonito todo eso es del pacífico eso es excelente bueno herencia de timbiquito esa gente la belleza herencia de timbiquito tremendo grupo buenísimo bueno vamos a ver a ver me dice yo aquí una de Carlos Vives bueno voy a cantarme un pedacito de esta a ver cómo suena esta guitarra está un poquito alta porque es la de Matías y al final toca dejarla agudita porque es chiqui es una guitarra un poquito más pequeña pero la mía la tengo en Búcaro no me la traes acá para la mesa entonces bueno vamos a tocar esta a ver cómo les parece ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se metió entre mis labios que se metió en mi cabeza ese beso donde siento cuando las penas me acechan que me lleva al mismo cielo que la tierra me regresa que reza reza que reza y aunque ella no tenga duda el recuerdo de tus besos me lleva hasta la locura sí 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo sí 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo que tú eres mi consentida la niñita de mis ojos la que se la que calma mi consentida bueno por ahí un pedacito de eso estuvo bien super gracias super chévere bueno pues ahí cerramos con Carlos Vives con con merenguito de de este grupo Rapsodia Rapsodia oiga ese grupo ese nombre Rapsodia suena como a rap como algo diferente pero no imaginando que yo no sabía que se llamaba así ese grupo y uno tantas veces que ha cantado esa canción y que la ha bailado y no sabía que llamarlo oye yo no canto yo no toco ningún instrumento pero mi recomendado para que escuchen en esta cuarentena puede ser la orquesta la 33 de Bogotá ¿qué ritmo toca? salsa sí es una orquesta de Bogotá buenísima orquesta la 33 la 33 muy bien super super bueno lo vamos a tener super en cuenta buenísimo Joao muchas gracias a Joao por esta por aceptar esta invitación estás cordialmente invitado estamos aquí conectados a las 4 de la tarde nos encontramos a hablar de diferentes temas y bueno hoy con esta gratísima compañía tuya gracias por todos esos datos super chéveres y por supuesto acá bienvenido siempre que nos quieras acompañar y contarnos más de estos temas así bueno muchas gracias Camilo muy amable de verdad que disfruté mucho este espacio como 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 te contabas la primera vez que me invitan a hablar de de estas pendejadas entonces esto no pendejadas yo creo que Joao debe escuchar ese programa que es de la amiga que va por ahí a medianoche que es como de no recuerdo ahorita el nombre que es de cosas extrañas que lo hacía un español no sé si todavía lo está haciendo como de cosas de miedo sí ajá ese mismo ese mismo paranormal es de cosas paranormal ese oye Joao mira y Andreina para que sigas Joao con su con su viernes de notificación donde donde puede la gente seguir viendo tus publicaciones ah no no sino que me agreguen a facebook mi nombre se escribe j o a o y mi nombre completo es Joao Fernando Barón Carrillo creo que ya con el solo Joao le aparezco no hay muchos pero es Joao Fernando Barón Carrillo ya y ya y ahí escribe sí sí yo lo estoy investigando todos los viernes que está publicando la desmitificación cada viernes ese viernes de notificación sí señor muchas gracias por la tarde grata tarde como siempre y cada día pues aprendiendo alguna cosa nueva conociendo gente nueva interesante entonces chévere bueno muy amables de verdad muy complacido y y nada pues aquí nos seguimos viendo estos días genial muchas gracias un abrazo grande gracias a todos buenas tardes chao 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 Gracias por ver el video